El procurador Siles dice que no ha pactado absolutamente nada con Arturo Murillo. Yo tengo aquí la prueba contundente y la prueba fehaciente de que el gobierno nacional oficialmente ha pactado con Arturo Murillo. Ha llegado a un acuerdo con Arturo Murillo y se ha cerrado el caso Murillo por la vía civil oficialmente. El único caso que le queda a Arturo Murillo es por la vía penal y ese caso lo está siguiendo el gobierno de los Estados Unidos. No lo está siguiendo el gobierno de Bolivia, ha sido por petición del gobierno de Estados Unidos y no por petición del gobierno de Bolivia. Se ha cerrado el caso Murillo. Han llegado a un acuerdo entre el Estado boliviano y Arturo Murillo Príjic. Y aquí tengo la prueba. Aquí está el caso. La orden de cancelación del caso. Aquí dice, se cierra el caso. Arturo Murillo Príjic contra Bolivia contra Arturo Murillo Príjic. ¿Por qué razón? Settlement. Settlement en inglés es acuerdo. Es negociación. Se han sentado a negociar. ¿Qué se han sentado a negociar? Quisiéramos saber las bolivianas y los bolivianos. Hace dos horas atrás el procurador sí les ha salido ahora el pueblo diciendo que no ha habido ningún tipo de negociación con Arturo Murillo. Hace dos horas en el periódico Ahora el Pueblo, el procurador le ha prometido a los bolivianos que no ha habido absolutamente ningún arreglo con Arturo Murillo. Aquí yo tengo la prueba contundente de que sí han arreglado para que deje el gobierno nacional de procesar Arturo Murillo en los Estados Unidos. Solo le queda un juicio y no es el juicio de Bolivia. Gracias por ver el video.